Hola, hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Yo soy Verovi y el día de hoy les voy a enseñar a hacer un desayuno muy dulce y además de súper nutritivo para prepararlo a esa personita especial a quien vamos a apapachar muchísimo en el día de San Valentín. Así que no se diga más y vámonos rapidito a ver el tutorial. ¡Vamos! Muy bien, vamos a necesitar dos contenedores pequeños. Además voy a utilizar dos vasitos individuales de yogur de distintos sabores y este yogur lo voy a echar en el contenedor. Ahora aquí voy a poner también estas semillitas de chía que son buenísimas, son pura fibra y de estas semillitas voy a poner dos cucharaditas en cada uno de los vasos. Ahora lo vamos a revolver y van a ver que al cabo de cinco minutos más o menos, este yogur se va a poner como un poco espeso. Esta preparación la voy a poner en otro vasito y de manera intercalada. Es por eso que yo escogí distintos sabores para que haya cierto contraste de color pero ustedes pueden escoger el sabor que gusten. Esta preparación es perfecta para dos porciones, así que no sirvan de más, usen vasos pequeñitos. Estas semillas son buenísimas, sobre todo para limpiar lo que es el tracto intestinal pero tengan mucho cuidado de no sobrepasarse en el consumo. Y para que esto se convierta en pudín lo vamos a llevar a refrigerar por cuatro horas. Aquí tengo un poco de chocolate para derretir y lo voy a llevar a microondas entre 60 y 90 segundos. Aquí tengo también estos moldes de corazón, los voy a llenar de chocolate para cubrirlo completamente. Quiten el exceso de los bordes y si gustan pueden darle una segunda capa de chocolate para que cuando ya endurezca, este nos quede gruesito y no se nos vaya a quebrar. Y mientras llevo a endurecer este chocolate al refrigerador por unos minutos voy a aprovechar para hacer una pequeña nota, en él ustedes pueden poner cualquier sentimiento bello que tengan así esa persona, pueden buscar ideas en internet, quizás poesías o quizás algún dibujito. Esto lo voy a enrollar y lo vamos a sujetar con una pequeña cinta. Y ya que el chocolate esté endurecido lo voy a poner sobre un pequeño platito con una cinta. Vamos a poner primero el lado que va abajo y en él vamos a poner la nota. También podemos poner algunos caramelitos o chocolatitos, lo que se nos ocurra regalar. Ya listos, lo cerramos y lo sujetamos muy bien con la cinta. Por otro lado voy a utilizar estas cajitas de harina instantánea para hacer pancakes donde en muchos de los casos solamente requiere agua. Voy a colocar una taza de esta harina en un envase más grande y un poco de agua. En la cajita debería decir la cantidad pero yo prefiero hacerlo al cálculo para que me quede como una consistencia más a mi gusto y que no me quede ni muy aguada ni muy espesa. Esto para mí ya está perfecto y lo voy a verter dentro de estos envases con tapa de punta. Y sobre una sartén caliente vamos a poder dibujar lo que queramos con esta preparación de pancakes. Yo escogí hacer estos corazoncitos porque se me hizo muy cute pero ustedes pueden hacer realmente lo que deseen. Nombre de la pareja, pueden hacer flores, pueden hacer no sé, lo que se les ocurra. Y aquí tengo unas frutas de estación que voy a tratar de cortar del mismo tamaño pero si ustedes gustan podrían utilizar algún cortador en forma de corazón. Y voy a poner por este lado los pancakes. Y por este otro lado las frutitas bien acomodaditas. Si tuviesen algún tipo de jarabe también lo pueden poner ahí en un vaso pequeño y nuestro pudín que ya está listo lo voy a decorar con un poco más de fruta y finalmente lo voy a terminar con un poco de miel. ¡Gracias! 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 Y bueno chicos, me despido de todos ustedes, los quiero muchísimo. Solo denle click al botoncito de suscribirse, el botoncito rojo que está aquí abajo. Les agradecería muchísimo también si le dan deditos hacia arriba y comparten el video con sus amigos. Déjenme sus comentarios también para saber qué piensan. Y ahora sí, nos vemos en la próxima. ¡Chaito!